hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas la chicos ando matando aquí animales que hay aquí en la zona de hecho bueno pues ahí para tener suficiente piel viene bien para cuando hagamos armaduras que fíjense que si tengo bastante yo creo que el ando pegando ya los 800 o 1000 de piel y bueno en cuanto me salgan armaduras buenas de steel y eso ya haremos las que se necesiten pero ahorita por lo mientras pues bueno vamos a estar farmeando un poquillo aquí de piedra metal árboles porque también lo que quiero ya en este capítulo yo creo que ya es mejorar el tema de la base porque miren todavía la tengo ahí es así que media empezada pero ya necesito hacerle unas mejoras para que no me vayan a raidear así bueno muy rápido a ver ya me estoy aprendiendo aquí las balas de hecho esto tiene dos fines uno es para farmear más rápido con la escopeta pero quiero aprenderme lo que son las escopetas automáticas y esas las quiero poner alrededor de mi base pero bueno me llamas adelantito no las vamos a aprender vale pues ya aprovechando que hicimos balas bueno que nos aprendimos las balas vamos a farmear vale voy a recolectar ahorita ya algo de metal y bueno algo de madera también surfuro ahorita no tanto ahorita lo que quiero es primero mejorar la base porque si me pongo a farmear surfuro y resulta que me raidean pues nada más perdí el tiempo entonces primero primero quiero mejorar mi base aparte que ahorita no tengo ni siquiera explosivos no tengo ni la tnt ni el c4 y el polo blanco acerca de nada me serviría tener mucho surfuro ahí y listo regresamos voy a cerrar aquí rapidito nada más que ya ni le quito la gasolina porque ya ven que el otra vez me me cayeron y me mataron déjenme me pongo a cubierto por decir que de manera segura checamos reporte vale no hay nada de genial ahora sí ya puedo salir por la gasolina del carro no porque si me quedo ahí viendo el carro no no capaz de que luego me revientan y arriesgo más como sea pues si ya traje algo de pues de farmeo que viene bien voy a llenar estos hornos miren traje algo de metal no es mucho pero ahorita para ya ir empezando a quemar metal pues viene bien es para estos hornos de hecho yo creo que me voy a dar otro rol para llenar unos hornos que también quiero poner abajo quiero poner no sé bueno es que abajo tengo tres hornos pero quiero poner aunque sea otros tres o cuatro hornos más pero te voy a ver el tema del farmeo a ver si si me da tiempo si no pues ya con estos aunque sea vale reconectamos esta mena genial este pues bueno ya voy de regreso a la base a ver espérenme esa esa base silla a ver dejen veo creo que es la base bote si es la base bote chicos vale y ya se va a caer vale pues puedo traerme unas hoy y este y reventamos ahí la pared creo que con unas tres hoy la lo mucho ya entró esa base y eso sí aquí por un martillo porque la vez pasada me acuerdo que le quise poner hoy sal gabinete y no se puede porque está muy cerca de una de esas como bueno donde te ocultas vale lo de regreso hola vecinos pues yo vengo por la base bote shops es farmeo que ya me ahorro quieran no y buscar madera algo de piedra metal piel también de animal ahora sí que eso viene genial a ver soy pensaba está por aquí no uy si rían ya me perdí si yo más o menos le marqué pero no a menos que sea del otro lado o sea por acá más bien no igual es desde este lado de la colina a ver vamos a ver que a menor tiene todo pero yo me acuerdo que estaba por aquí no así estaba aquí si pase lado de esta base no 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 debe estar aquí abajo miren es aquí exactamente donde estaba está mal falta que me le hayan ganado miren aquí está la cajita está que estaba ahí vale que eso creo que si me la ganaron a no a no y también está tirado si ya fuerzas miren me encanta maderita me dan sacamos piel piedra algo de metal y bueno todo esto viene bien como sea es gratis y también este pues sacamos algo de barriles para este es para tener gasolina que de hecho voy a necesitar voy a tener que irme a formar luego para para cuando nos salgan las bombas y ese rollo voy a hacerle unas mejoras aquí a mi base ya como ahorita sacamos bastante madera pues ya tengo material para empezarle aquí a subir otro piso adicional posteriormente lo voy a poner otro arriba pero eso ya sería como que la zona con roof o nada así con con techos inclinados y un trampolín para que yo salga de ahí volando y ya me ahorre gasolina cuando quiera ir rápido a lo que sabía y todo ese rollo vale así que aquí le ponemos sus triangulitos y este pues bueno ya después esto así miren ponemos no no me cayeron vale que es si ya sabía que tengo que salir naked pero bueno ya en que a veces no se confe y todo pero ya ni modo me mataron voy a un drop chicos aquí en militar pero aprovechando me traje este jeep que ya está a punto de destruirse así que bueno pues vamos a ver que sale de bueno y bueno pues éste no garantizo de ganar de matar a todos pero éste igual y me he hecho alguno no así que vamos a este barquito hoy está bulleado el muñeco vale que eso se hunde solo y creo que no llegó ni al barco en la única manera de quitarse este book es reiniciando el juego porque se queda como que para que nadie espero por el por el fondo miren luego luego se quiere sumergir nada ni siquiera me voy a subir al barco no voy a reiniciar estoy entrando a ver si no me mataron me dormí aquí en un tubo del desagüe miren aquí o llegando voy a dejar el barco de este lado porque si lo dejo por la parte de ahora sí que de enfrente es muy probable que me vayan a torcer ahí o sea mejor acá pues es como que una manera un poquito más pues pasar desapercibido para que me entiendan vale checamos reporte todo tranquilo a ver el drop todo sigue ahí vale sigue el drop genial vamos del tiri ya me estoy acercando checamos reporte todo tranquilo y acaban de abrir el drop vale acaban de abrir el drop así que ahorita deben de estar ahí en medio además que no se oye nada de movimiento o sea que igual y es poquita gente así que vamos a volar yo creo que van a agarrar derecho no o sea anterior y por el medio de la calle tal vez a ver checamos vale ya me sale gente me salen tres en reporte vale se están disparando ya la entrada creo vale vale creo que en mi momento es poquita gente igual y si podemos ganárselos no 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 hackers hackers chicos ya me están dando no puede ser hasta los bots ya se unieron de ellos no manches que si están lejísimos allá por la entrada que salvajes bueno vamos a ver si me puedo curar no ya me ya me mataron no no puede ser me mataron vale que eso a ver miren aquí está el hacker voy de regreso chicos a ver si de casualidad no encontró en mi cajita y bueno este sé que hay gente abajo miren están campeando a ver si vienen con el drop y los matan pero dudo mucho que estos ganen van a morir igual que ellos y es que se encuentran al al hacker vale pues no me sale el que me mató era tener como con letra h empezaba su nombre pero creo que sí puede por mi luz a ver si hoy no 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 este es otro hacker no puede ser que salvaje vale voy a tratar de rodear a ver si así ya estoy un poco más retirado de su rango de visión miren este auto talo checo a ver yo vengo por acá adiós para ver si me da desde lejísimos nada nada que falso bueno aquí está el nombre como pueden ver pues tiene muy poquitas horas son son hackers obviamente a ver hay cajitas genial en si si hay vale pues vamos a abrir aquí este van a comenzar no pasa nada de los hackers digo pues hay que se ven el útil como si ahí tengo como no como sea en este tipo de servidores te sale mucho componente para hacerte muchas armas o sea que no pasa nada a ver vamos a romperlas con la estrategia de esperar a que brillen bueno un poco de componentes y estilo que esto viene bien para más armas por si me me aplican la misma a los hackers vale bueno no me quejo no me quejo a ver acá esperamos y ahí le damos bueno vienen chiles con puño y te da mucho estilo a ver aquí le voy a dar ahora con el hacha a ver qué me da cuando brille vamos ojo oye yo creo que si funciona esto creo que me da bueno me convence más que luego darle como le doy mejor hay que esperar hasta que brillen y de esa forma pues ustedes están viendo que como que he tenido un poquito más de suerte no ya tenemos m4 estoy mejorando el corazón de mi base y yo creo que aquí voy a colocar este después una canon o algo así no vale vamos a empezar a hacerle ya mejoras a lo que es el exterior de la base de hecho pues también pues el tema del farmeo ahora sí ya me voy a poner a farmear más para mejorar esto a metal ahorita mientras a piedra no pero si le voy a hacer su capa exterior para que sea como que la zona que va bueno una zona que yo hago ahorita y después la lleno de torretas vale pero ya voy a empezar a construir esto así va quedando chicos ponemos paredes altas y después lo vamos a cerrar van en la parte de arriba le vamos a poner unos rus o sea unos techos de esos que van inclinados y aquí le voy a poner torretas alrededor van ya después lo mejoramos bueno primero a piedra y después si se puede a metal muy bien chicos pues así va quedando vamos a darle una vista aérea para que vayan viendo cómo va esto posiblemente modifique la parte de arriba eso que está así con los techos yo creo que lo voy a cambiar y lo voy a cerrar todo parejito hora de farmear hora de farmear chicos listo mucho metal voy a dejar los hornos cambiando y no sé ahorita pues a ver cuánto junto porque también que tengo poca batería y mientras en lo que se está quemando ahorita dejó bueno bastante metal y ya cuando regrese pues ya igual y se fundió algo para ir mejorando no voy nuevamente a militar que hay un drop nada más que ya no aparece el icono arriba pero creo que ahí sigue no sé si este chueco pero voy a checar aún así ya me traje armas cutres ya no me traje de hecho ni siquiera armadura de metal me viene de hueso y me traje unas smg total si me matan pues que se lo quede o sea yo no voy a estar perdiendo luz nada más a lo tarugo así que bueno voy voy medio naked vale voy llegando y creo que si me trolearon este bueno me sale uno pero ahí está el drop ya lo vieron ahí tirado enfrente de la tarjeta no es quiero ver si no veo gente por ahí campeando vale que eso bueno pues ya viene a dar el rol como sea pero creo que está activado a ver vamos a volar a ver si no hay alguien aquí arriba campeando me voy a hacer la voladora hola amigos no hay nadie que escondido que la vuelta no bueno pues si este pues está este drop de que tiene como farmeo pero obviamente está todo cutre creo que te da hasta más un bot que mates que este drop pero bueno pues ya ya estoy aquí en las que quiero decir no hay alguien que voy a matar a ver uy ya le falta poquito pero si hay alguien ese que me sale a andar por aquí amigo dónde estás uy aquí está el jaja muere salvaje vale este estado esperando su drop de farmeo bueno pues tiene smg vale algo es una tarjetita verde vale pues ya aprovechando que tiene tarjeta verde este men pues yo creo que damos el rol no miren tiene algo de gasolina yo creo que voy a checar las tarjetas a ver si de casualidad no sacamos algo bueno a ver checamos aquí es morada y hay una caja pero pues morada paso pues no tenemos verde vamos a ver las demás que ni siquiera sé cómo son aquí las tarjetas últimamente no he checado yo aquí así que vamos a revisar ahorita del otro lado y perdidos vamos a abrirlo esta cosa ya se va a abrir en el corto le falta cuatro segundos vamos a tomar una selfie selfie de drop cutre a veces miren nada más les digo que da más un bode este bueno vamos a checar cuál es la de acá vamos rápido a ver pues es azul y pues en una caja nada más pero bueno no las puedo abrir ni esta ni la otra vamos a ver si de casualidad en la tarjeta que está hasta el final pues es verde ojalá y así miren está aquí la cajita militar vamos a ver si nos da algo chido a ver vamos a esperar igual a que brille que hacemos le disparamos con la pistolita a ver si sale algo bueno a ver checamos cuando brille le damos y bueno una pues cutre a ver vamos a checar rápidamente la tarjeta o llegando para irse a ver de donde sea azul ya chefeamos vale si es verde uy uy hay cajas y está la tarjeta genial nada mejor no puede ser entonces ahorita podemos ir a abrir la azul que se veía una militar como sea igual y me sale el horno de titanio una maestra brutal a ver la abrimos y ya tenemos tarjetitas no sé que vienen como sea pues ya sacamos tarjeta azul y pues algo de componentes vale vamos para que brillen igual y también salen chidas estas uy no tanto éstas a ver abrimos ojo está llenita hoy si tiene tarjeta morada muchachos no pues brutal sí sí me convino entonces haber venido vale pero luego lo que viene así porque eso de arriesgarte porque no aquí vienen los hackers y creo que los hackers viven en long wind de hecho estaban todos en el chat de batalla diciendo vamos a rodear a los hackers viven en long wind vamos a abrir aquí chicos y también se había una caja y aparecieron todas brutales vale vale bueno casquito bueno por lo menos ya me voy un poquito más equipado una puerta de garaje me la llevo le damos no creo que con el cuchillo no me convence no sé si es un payasada mío imaginación pero creo que no salen cosas tan chidas a ver está muy bueno aquí sí me dio una bazooka quien sabe está todo raro esto pero bueno ya tenemos bazooka pero no tenemos ni rocket ni polvo blanco vale vamos a romper todo esto rápidamente porque ahora sí me interesa irme rápido pero si estuvo bien o sea es como si hubiéramos sacado un drop miren sacamos bazooka genial no pues del tirón nos aprendemos la bazooka y pues bueno ya la tenemos lista a ver ya le doy el último uso a la tarjeta ya que el otro ya lo usamos allá en militar y sacamos la bazooka a ver qué nos sale aquí chicos vale que eso dame algo bueno ahí te encargo creo que si el cuchillo está medio cutre a ver le voy a dar otras oportunidades vale a ver bueno pues no sé no sé mejor con el puño creo que me convence más no algo chido miren pues aquí me hace mi rifle yo creo que con el puño el cuchillo ese no es esta chafa la otra vez con el mazo de thor creo que se me da buena suerte no bueno que ya sacamos más cosillas vale pues bueno otra arma y aprovechando que vi que estaba el mutante pues vamos a hacernos lo me traje algunas balas del 9 ya que le quiero disparar para ver si lo puede ser más rápido así que me traje 2 smg algunas balas también me traje un cuchillo bueno y en todo caso que no me alcance pues ya le damos con la bueno con el akm van vamos a limpiar estos zombies porque no me están dando lata y ahora sí 20 para acá brother 20 acompáñame canalito vamos a hacer esto rápido por favor trávate lo más que se pueda aquí en el contenedor porque no quiero que va a llegar a alguien y te me vaya a robar o me lo o te roben más bien no te me van a robar pero vamos a darle no manche le bajó bien poquito 21 en cada bala pues así tiene 37 balas aproximadamente por 20 un ejemplo le bajamos por cada ráfaga como unos que como 700 de vida no estamos hablando que si el cuchillazo da 100 es como si fueran siete cuchillazos de cada cargado a prox tal vez más menos pero por ahí algo así entonces yo creo que conviene el cuchillo o sea si es más rápido con smg o sea siete cuchillazos a los números 1 2 3 sí 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 es más rápido pero eso sí gastas balas no entonces yo creo que últimas pues no sé tal vez si conviene el cuchillo pero el cuchillo bueno o sea más o menos y comer porque te ahorras y la neta pues el cuchillo pues es baratísimo va vale pues vamos a seguirle dando hasta acabar me las balas y después ya le damos con él con el machete para que esto sea más rápido van yo casi se rompe el cuchillo ya se rompió vamos a darle una ráfaga de ésta y ya le complementamos con el akm están a éstas y baja chido ven de volada el tema es que gastas balas pero pues sí sí viene viene a ver qué me dio o ya tenemos c4 un semi rifle la tarjeta bueno me dio 12 4 entonces vamos a refinar un c4 lo vamos a reciclar chicos vale a ver lo reciclamos de una venta es un c4 ya sé que muchos dirán ay no espérate nada me da flojera ir a comprar uno de polo blanco mejor de una vez lo reciclamos e inclusive ya con esto podemos raidear aunque ahorita no tenga la tnt ya yo creo que le puedo dar con c4 a las bases total pero ahora ya este necesito primero mejorar la base y ahora sí cuanto la mejore voy a ponerme a farmear y voy a hacer algunos c4 y yo creo que vamos a raidear solamente espero que no me rey bien antes vale de una vez nos aprendemos el c4 aquí deja sacó el blueprint de la bazooka que no lo había aprendido y el polvo blanco de una vez chicos ahora sí pues ya nada más este voy a poner a farmear un poco más de metal porque si requiero mejorar la base antes de tener esto miren ya estoy poniendo aquí las escopetas de hecho ya me las aprendí hice 5 y arriba también hay una que tengo pero más o menos ya las puse aquí miren distribuidas digamos no van a defender mucho pero si incomodan al que te viene a raidear un poco van entonces hay que poner esto así ahora sí chicos a farmear de hecho el plan yo creo que también voy a pasar ahorita a crude para tener gasolina para cuando hagamos el polvo blanco no estar batallando como en otras series que me quedo corto a veces en los raideos y pierdo la oportunidad de raidear por no tener gasolina así que ahora sí voy a tener gasolina lista como sea ya tenemos refinadora no hay ningún problema ahora sí que el plan pues es ahorita juntar mucho metal para mejorar pero también ya tener lista la gasolina para el polvo blanco vamos a cruz de muchachos de hecho este es igual voy recolectando algo de metal y todo ese rollo ojo sí 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 una moto con razón dijo y ojo vale vale se bajó y está violento creo que traer más grande si miren vale vale traer más grande cuidado yo me equipo la mía vale me estaba diciendo como que trae usis pero no ya vi que traer más grande no sé qué era así m4 cubeta pero cuidado en qué pasó brother vamos a darnos por mi arma y me quiere quitar la gas puede salvaje uy se paró no te vamos a bajar lo rápido uso su face maker la buenísima pues ya tenemos cubeta este pues armadura me la llevo y creo que venía de crudo porque tiene barriles se miren cuánta gasolina ya yo le pongo tanta la niña mi carro vamos a destruirla yo a mi carro le pongo de a 200 hasta 400 nada vale le quito la silsina el caso quita la gasolina mi carro pero creo que no se la equipo no haber que debe estar en la cajita vale ven este si aquí está mi gasolina vale vale genial no hago chicas ya sacamos gasolina otra arma adicional y bueno pues ahí la llevamos y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo chao